Hoy te compartiré las tres claves que hacen la diferencia entre una persona ordinaria y una extraordinaria. Y esas tres claves, según Daniel Pim, son la autonomía, la maestría y el propósito. Además, te tengo cuatro preguntas importantes para que consideres de cómo estás trabajando estos tres elementos con tu equipo de trabajo y en tu vida diaria para dejar un legado importante para la humanidad. Recuerda hacer los comentarios para que seas un miembro activo de la comunidad. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Antes de continuar con el video podcast, por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. Y sea un miembro activo de la comunidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para este podcast comenzaré con un ejercicio donde tendrás cuatro preguntas a resolver. Pero vamos con la primera. ¿Cuál es tu frase o lema que llevas a todas partes y en todas las circunstancias? Te daré unos 20 segundos para que lo pienses y lo escribas. En un podcast anterior te hablaba sobre cómo todavía se ven personas que se motivan cuando se les ofrece un regalo. Así como cuando éramos niños, hacíamos algo si nos prometían un dulce o un helado. Esto no tiene nada de malo en nuestra naturaleza instintiva, pero también hay otra vía diferente. He venido pensando sobre ese otro tipo de personas que no necesitan que algo externo los motive. Y de inmediato me conecto con el estudio que realizó Abraham Maslow, la conocida pirámide de las necesidades humanas. Eso fue por los años de 1960 más o menos. Maslow investigó a personas que se destacaban del promedio o los normales y encontró las metanecesidades o las necesidades de autorrealización, como el último pedaño de la escalera. Tú y yo también las tenemos, pero ¿en qué grado? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es ese motor que te ha llevado a superar cualquier adversidad, a dar siempre lo mejor, a ser disciplinado e incluso a autosanarte de una enfermedad, y que te han permitido llegar al final de una ardua labor o estudio de varios años? Veinte segundos para que lo pienses y lo escribas. Daniel Pink es un autor contemporáneo y a eso lo llama el drive. Las claves del drive, de la motivación interna, son tres. Autonomía, maestría y propósito. La verdad es que muchos profesionales, psicólogos, empresarios o personas del gobierno siguen funcionando desde la mentalidad del siglo pasado, sobre lo que significa el rendimiento individual y el potencial humano. Usan un sistema de premios y castigos, así se refuerza la motivación externa. Y diría que en algún grado se deben a estas brechas que hay entre la academia y la vida práctica de las empresas o los negocios, es decir, entre lo que dice la ciencia y lo que hace la empresa. Veamos cuáles son esas tres claves. Primero, la autonomía es el deseo de dirigirse a uno mismo, de contribuir decididamente. La mayoría de las grandes empresas todavía buscan cumplimiento y no compromiso. El cumplimiento es que te controlen tus horas de trabajo y entregas fijas, aunque sea con poca creatividad. El compromiso no requiere control directo y está en el nivel de soluciones más sofisticadas y complejas. Ni se les pasa por la cabeza cómo estimular la creatividad y la motivación, dejando libertad durante 24 horas de trabajo para presentar luego un resultado en forma divertida. Lo cierto es que hay personas en la empresa, colaboradores, que todavía necesitan que se les esté motivando. Eso es innegable. Pero hay otro tipo de personas en ese otro nivel, de las cuales no hay que estarles motivando desde afuera. Cuáles son esas personas, logras identificarlas en tu equipo de trabajo, en tu familia, entre tus amigos. Cuáles son esas personas que no están necesitando una motivación externa para moverse desde adentro con su ikigán, con su vocación, con su entrega total, sin importar las horas y los esfuerzos. Segundo, la maestría, llegar a dominar la disciplina por la que tenemos vocación. Nos gusta mejorar las cosas que hacemos. La tarea elegida es la recompensa en sí misma. Si tu oficio es pintor, vendedor, terapeuta, científico o lo que sea, y te entregas por completo, vas más allá. Y puede que no solo tengas esta forma de ganarte la vida, sino que la combinas con otras habilidades. Si la tarea te desafía, te reta, mucho mejor, como ya lo he dicho en un podcast anterior. Es eso lo que te motiva a perseguir las utopías. Tú sabes bien que en esta crisis que vivimos actual del COVID, lo más importante es conseguir la vacuna lo más pronto y poderla distribuir a toda la población. Y por ello, los grupos científicos están concentrados día y noche en este propósito humano, que dejará un legado imborrable para la humanidad. Para lograr esta meta y otras más, no se mueve por conseguir solamente un premio o grandes sumas de dinero. La plataforma estratégica es la que guía el porqué, vale la pena luchar, y que todos los días se mueva una pequeña empresa que va creciendo y aportando al mundo de diferentes maneras. Es importante separar y luego integrar lo que es propósito y rentabilidad. Esto para que se pueda diferenciar que la rentabilidad no es la que debe guiar un propósito. Las empresas que saldrán fortalecidas de esta crisis son maximizadores de propósito, no maximizadores de beneficio económico. Igual para los emprendedores. En la actualidad es un reto ser creativos, llegar a las necesidades más apremiantes de los clientes. En nuestra labor diaria en despertarsentido.com tenemos una mindset focalizada para estos propósitos y podemos ayudarte a que lo logres. Puedes escribirme a info arroba despertarsentido.com o al whatsapp 310 434 1243. Hasta el 16 de mayo tenemos un descuento del 70% del taller virtual, retos y claves del amor de pareja. Aquí arriba a tu derecha encuentras el contenido de ese taller. El precio subirá muy pronto, así que te invito a que aproveches estas últimas horas que cerraremos la promoción. Para terminar te recuerdo las preguntas importantes para que te lleves hoy. Primera, ¿cuál es tu frase o lema que llevas a todas partes y en todas circunstancias? Segunda, ¿cuál es ese motor que te ha llevado a superar cualquier adversidad y a dar siempre lo mejor, a ser disciplinado e incluso autosanarte de una enfermedad y que te han permitido llegar al final de una ardua labor o un estudio de varios años? Tercero, si nadie motiva a nadie, entonces ¿qué haces en tu empresa o en tu cargo para motivar a tus colaboradores? Cuarto, ¿qué otro motivador tienes fuera de tu trabajo? ¿Qué son esas otras cosas que te mueven y que le dan sentido a tu vida? Si tienes unas respuestas interesantes y que te gustaría compartirlas en los comentarios de este video podcast, me encantaría recibirlas para que todos aportemos ideas que nos lleven a superar estas crisis. Estuvo contigo, Álvaro Cardona. Nos escuchamos en los próximos episodios en Despertar con Sentido. Un abrazo y feliz semana. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Gracias. Gracias.